para esto y que te aprovechamos también. Buen día. Buen día, buen día, ¿cómo estás? Mirá, está con muchas ganas de llover, pero hasta ahora no llueve. ¿Y hay solcito o está con nubes? No, no, está como bien cuando se está por largar, se está por largar, se está por largar. Bueno, es ese momento, pero hace como dos horas. Ahí está, pero no hay lluvias en Ciudad de Rosario. Dato que para cuando nubes, esto es gratuito, esto es gratuito, no te va a llegar ninguna. Llueve en Rafaela y mucho. Tenemos un sistema de cámaras de cabeceras en cada departamento, esto lo hemos habilitado en los últimos días. Llueve en Tostado, departamento 9 de Julio, llueve en Reconquista, débil, y acá en Santa Fe está también, que en cualquier momento se produce. Vos, yo me pongo a escuchar Radio Nacional ahora, y si vos no decís que esto es gracias a Luisito, no... Dale, Luis, dale. No, igual yo ahora en este momento no estoy al aire, obviamente, porque estoy al aire con vos, pero mi programa en Radio Nacional, el que yo conduzco, está a partir de la una de la tarde. Ah, pues pusieron un cartel que dice, vamos con Sonia, salió de la radio para atendernos. Claro, sí, sí, porque tengo mis columnas de género, viste que yo me especializo en género y derechos humanos. Es una variedad, ahora nos va a contar sobre el joven y la política, que es una notaza tremenda que salió en aire entre el enojo y la tristeza y el desconcierto. Para eso, Sonia, nuestra amiga común, Alejandra, hizo un trabajo muy interesante y yo participo, pero las dejo a ambas hablar mientras puedo meter alguna cosita. Pero acá tiene algo muy importante, Alejandra, para empezar la nota. Sí, Sonia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo te va, Ale? Bueno, vos sabés que la semana pasada, viste que la Secretaría Electoral de la provincia sacó un comunicado invitando a todos los santafesinos a entrar al padrón provincial para ver si estabas anotado con nombre, apellido, o sea, todavía no se sabe el lugar de votación, pero sí para ver si estaba tu nombre, porque si no hay que hacer correcciones. Bueno, entro y había un cartelito arriba que decía, este padrón está actualizado, creo que era mayo, un mes antes de las PASO, para que estén incluidos todos los que tienen hasta 18 años. Y yo dije, pará, claro, si todavía Santa Fe no tiene voto joven. Y ya van, esta va a ser la sexta elección, que Santa Fe no tiene voto joven, que es una ley que tiene 10 años ya cumplidas, que además tiene 40, estamos cumpliendo 40 años de democracia, y que Santa Fe es la única provincia que quedó todavía sin voto joven, es decir, los chicos en Santa Fe van a votar presidente, pero no pueden votar gobernador, no pueden votar intendente, no pueden votar concejal, no pueden votar presidente comunal, a las personas que más seguido ve. Y estamos hablando que a nivel nacional el padrón de chicos es el 7,5% del padrón de 2021, es decir, por lo menos en 2021, que fue el último registro, había más de 58.000 chicos que no pudieron elegir. Y ahora va a ser mucho más. Y ese es el tema también de cómo a la juventud se la suele mentar, se suele decir que se trabaja para la juventud, pero tampoco se la escucha, porque estamos hablando del voto, que es algo básico, pero eso me parece que es algo que las pibas y los pibes perciben, que se habla de ellos, pero no se habla con ellos. ¿Y qué dicen los chicos frente a la realidad política, económica? ¿Cuáles son los principales cuestionamientos que están haciendo? Mirá, yo conversé con algunas chicas y algunos chicos de un amplio espectro, porque conversé con chicas y chicos de los 17, 18, 19, 22, hasta un pibe de 28, una piba de 29, y en general hay una sensación de frustración, pero también de enojo. El enojo yo pensé que lo iba a encontrar más y en general con quienes yo hablé no se consideraban jóvenes enojados, digamos. Pero sí hay una sensación entre la frustración, el desencanto y cierta sensación de que no va a mejorar nada. Dice esa cuestión de ya pensar que no hay mucho por hacer. Eso fue lo que más me sorprendió, sobre todo porque busqué distintos sectores sociales. Uno de los pibes con los que hablé, que tiene 17 años, me contó que no tuvo nunca computadora, no tiene ahora, pero tampoco la tuvo durante la pandemia, y tampoco tenía celular, y que entonces tenía que estudiar con el celular de su mamá o el de su hermana. Imagínate, dos años, un año sin clases y otro año con clases alternadas. Y cómo esto además implicó para él un deterioro, ¿no? Y por ejemplo, finalmente tuvo un celular y se lo robaron. Vos sabés lo que implica, todos saben, quienes nos están escuchando, lo que implica en Rosario la inseguridad, la violencia urbana, y no se pudo comprar uno de nuevo desde enero. Entonces él me decía, uno siente que en casa no alcanza la plata, que lo que te querés comprar no podés. Y yo le dije, bueno, ¿pero vos qué te querés comprar? Y la respuesta fue, ropa. Bueno, ropa estaría dentro de las cosas más básicas para comprar, ¿no? No es un objeto de lujo. Y esto, después hablé con una chiquita que estuvo activa en militancia en el centro de estudiantes de su escuela desde los 14 años, y lo que ella decía es que estaba frustrada, incluso que, bueno, como muchas otras jóvenes y jóvenes, mujeres y varones, se movilizó durante el anterior gobierno, digamos, para que cambie el signo político y que hoy sentía que eso le generaba frustración. Yo, bueno, hasta con el feminismo se manifestaba frustrada, porque dice, está tan dividido el movimiento que eso me aleja. Estas pibitas de las que, bueno, que fueron un poco el motor de toda la lucha contra, bueno, para que se pueda legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, y hoy te plantean ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que ahí, un poco la inquietud a mí me nació de una encuesta que hizo en enero ya, una encuestadora ahora está muy en la cresta de la ola, porque hizo otra encuesta este fin de semana, publicó otra, es Surban Córdoba y Asociados. En enero había entrevistado a 1.300 jóvenes de todo el país, de 16 a 35 años, y ahí arrojaba que el 59% de los menores de 35 años tenían sentimientos negativos con la situación actual del país. Y que esperan a la política, esperan que la política tome sus reclamos y preocupaciones para transformarlo en propuestas, pero que también sienten que no los escucha la política. Totalmente. Y un poco, y eso me parece que es lo que yo en esas cantidades de encuestas, no de encuestas, de entrevistas que hice encontré, que no se encuentran escuchados por nadie, escuchadas por nadie, y que sienten que todo va a empeorar. Es una, para una persona joven, es una situación de mucha, o sea, ¿qué es lo que basa la posibilidad, la juventud, la posibilidad de mejorar, de la esperanza, del sentir que podés, que vas a estar mejor, ¿no? Sí. Mirá, te invito, te invito, Sonia, a desandar un poco este tema, trayendo también lo que aportábamos con el voto joven, porque tiene que ver con esto, ¿no? Es como que la agenda, los grandes hablan de la agenda de los jóvenes, pero no los involucran, como en su momento pasó también con las mujeres, ¿no? Es como que los hombres hablaban de las mujeres, pero no las involucraban. Bueno, ahora pasa con los jóvenes. Hablamos con distintas funcionarios, de hecho, Milagros Monserrat, que es la coordinadora de la agencia ATR, que es la agencia que está con las juventudes dentro del gobierno santafesino. Acá hay proyectos que están intentando instaurar el voto joven en Santa Fe. Cámara de Diputados no la trató nunca, hubo por lo menos cuatro proyectos y nunca se trató, y ahora está todo trabado en el Senado, donde el gobernador Perotti había presentado un proyecto unificando todo. Dijo, bueno, vamos por el Senado a ver si por ahí sale. Pasó 2021, pasó 2022, pasó la extraordinaria, porque la incluyó ahora para tratarlo en extraordinaria en 2023, y ninguna de las dos cámaras la trató. Y es realmente grave porque Santa Fe queda a contramano del resto del país. No hay ninguna provincia que no esté hoy con el voto joven. Hoy los chicos de 16, 17 años, salvo Santa Fe, en todos lados están votando. Hablamos con Milagro Montserrat. Vamos a escuchar, si te parece, lo que nos decía la coordinadora de la agencia ATR sobre este tema. Ya el año pasado se cumplieron 10 años de la sanción de la ley que llamamos de voto joven, que se aprobó en octubre del 2012. Y hoy en día Santa Fe es la única provincia en todo el país en donde los y las jóvenes de 16 y 17 años aún no pueden votar. ¿Qué es lo que sucede? Pueden votar autoridades nacionales, presidente, diputados, senadores, y no pueden votar autoridades locales y provinciales. Digamos, no solamente no pueden votar gobernador, gobernadora, no pueden votar diputados, senadores, tampoco pueden votar concejales, intendentes, presidentes comunales. En ese sentido, venimos ya trabajando. Hace un tiempo, luego que en agosto del 2021, nuestro gobernador Omar Perotti presentó el proyecto en la legislatura y aún después de todo el trabajo y demás, no se ha tratado ni en ninguna de las cámaras, además de haber cuatro proyectos en la Cámara de Diputados de distintos bloques. Y bueno, nosotros, y lo que no solo decimos, digamos, de la gestión, sino lo que dicen las y los jóvenes, es que no tiene ningún sentido que puedan elegir a la máxima autoridad nacional y que no pueden elegir autoridades o representantes más cercanos que conocen, que pueden cruzarse, que les pueden solicitar o reclamar cuestiones y que para eso es muy importante que se apruebe la ley. Este año, por sexta vez, vamos a tener el mismo problema de que no van a poder votar y pensar en la dificultad que eso nos genera a la política en general cuando queremos llegar, cuando queremos pensar y crear políticas para las y los jóvenes que hoy, de alguna manera, siento que lo estamos haciendo sin ellos y sin ellas. A 40 años de la democracia, Santa Fe necesita votos jóvenes. La verdad que es una vergüenza. Es muy vergonzoso. Es clarísimo, además. Muy vergonzoso. Muy vergonzoso que la política hoy en Santa Fe no le interesa a los chicos. Es así. Sí, y además que tanto, digamos, tanto plantean, se plantean, digamos, políticas para la juventud y no haya un oído atento a la juventud. Eso me parece que es lo más indignante. Sí. Más allá de que se plantean cuestiones de reforma constitucional, lo cierto es que hoy la Constitución te obliga a votar si sos mayor de 18 años, pero no dice nada con relación al voto optativo, que es el voto de entre 16 y 17 años, que sería lo que sucede a nivel nacional, digamos, nada más ni nada menos. Hay tratados internacionales. O sea, habría un montón de elementos constitucionales como para decir, bueno, vamos por acá, y sin embargo, todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo, Sonia. Sí, claro. Porque si hoy, cuando empiece ahora el periodo ordinario de 2023, la Cámara de Diputados dice, vamos a tratar el proyecto, porque están dando vueltas también, o en el Senado no, porque ya ha perdido Estado parlamentario, pero hay proyectos en diputados todavía que están vigentes. Vamos a tratar el proyecto, lo ponemos sobre tabla, le damos paso al Senado. Si quisieran, si realmente quisieran, este año, podríamos todavía, porque estamos a tiempo de tener elecciones para los chicos de 16 y 17 años, pero me parece que a nadie, o muy poquitos, me parece que le está conveniendo. Claro. Sí, 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 eso es la clave. Ahora, ¿por qué no les conviene a nivel nacional? No, a nivel nacional sí, votan. Claro, votan, por eso. ¿Por qué es una cosa así y otra cosa no? Es muy loco. Incluso a nivel nacional, si bien no es el mismo corte, no son solo los de 18 y 19 años, se considera que el voto joven es el 40% del padrón a nivel nacional, un corte más amplio, ¿no? No estamos hablando solo de esos dos años. O sea, que les interesa y mucho en las elecciones nacionales el voto joven. Totalmente. Muchas gracias, Sonia. Excelente, muy amable, como siempre. No, gracias a ustedes. 12 en punto. En airedigital.com la encontrás a Sonia con esta nota, Santa Fe atrasa por sexta vez. Sexta vez no se puede votar. Los jóvenes no podrán votar gobernador ni intendente. Sí, sí en el orden nacional. Y después hay otra nota más, la segunda, esa que estás poniendo, Fío, que dice, los jóvenes y la política entre el enojo, la tristeza y el desconcierto. Yo diría, los jóvenes más el resto de la gente. Acá porque estamos hablando de los jóvenes. Porque estamos hablando de los jóvenes. Pero la realidad es que a todos nos pasa esto. Simplemente una data importante. Hay muchos... Hay muchos...